Lo que sí sabemos es que el tema ya está en Bruselas. Luis Garicano, eurodiputado, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cumple ahora mismo esta aerolínea los criterios para tener acceso a esta ayuda, a este préstamo de 53 millones de euros? Sin ninguna duda, no, no los cumple. Primero, porque como ha dicho muy bien en su reportaje, como han dicho ustedes en su reportaje, no es de ninguna manera una empresa estratégica, no puede ser estratégica una empresa con un 0,1% de cuota. Y las ayudas específicamente permiten a España rescatar a las empresas estratégicas. Y segundo, porque llevan, como también ustedes han dicho bien, cinco años en pérdidas y hace falta para recibir estas ayudas que sin el COVID no fuera viable. Y esta empresa ha demostrado que no es viable de ninguna manera. La realidad es que no hay ninguna razón confesable, no sé cuáles son las inconfesables, para hacer un rescate en estas cantidades. Fíjese, cualquier autónomo, cualquier bar que quisiera recibir una ayuda hubiera tenido que tener beneficios en el 19. Estos llevan cinco años en pérdidas. ¿Y entonces cuáles son los argumentos que ha dado, en los que se ha basado el gobierno para precisamente dar estos 500 millones? Es que no los hay, la realidad es que ellos han dado la pregunta de que es estratégica la empresa, pero yo les invito a los que nos están viendo a que pregunten y vean si hay alguien que conoce Nairon Plus Ultra. Es que no es una empresa estratégica porque no ha volado nunca, a ninguna parte, esa es la realidad. A la ministra Montero le han preguntado precisamente por esta denuncia que ha hecho usted, y fíjese lo que ha respondido. Estoy absolutamente convencida de que todo el expediente en esta ayuda, como en el resto de ayudas del Fondo de Solvencia, 10.000 millones, para empresas con dificultades, que no tienen capacidad de acudir a otros mecanismos, se ha hecho de forma correcta y no tenemos ningún tipo de duda de que todo ha sido absolutamente legal y de que la Comisión Europea no va a poner ningún tipo de problema a lo que es, digamos, una competencia exclusiva del gobierno de España. El gobierno está convencido. ¿Usted? Yo estoy convencido de lo contrario. Yo no he oído ninguna explicación con Vicente, ustedes tampoco lo han oído y tampoco lo ha dado la ministra. Tampoco ha explicado, mire, es que es estratégica por esta o por alguna otra. La realidad es que no hay ningún argumento que hayamos oído y en ese sentido veo imposible que el gobierno pueda continuar con esta política de ayudas y además pasa una cosa más, el dar ayudas que no tienen sentido crea preocupación en Bruselas y crea preocupación en Europa sobre qué va a hacer el gobierno con los fondos europeos. O sea que encima de todo pone en riesgo unas ayudas que son fundamentales para España. ¿Podría dar cabida a otro tipo de denuncias? También por parte de otras aerolíneas que se han quejado, una agrupación de aerolíneas que engloba a las 60 más importantes de España ha manifestado que, oiga, estas ayudas igual también nos corresponderían a nosotros. Por supuesto, parte de la regulación de ayudas de Estado busca crear el terreno de juego igual para todos y el que una aerolínea que no esté entre las 30 principales de España reciba este dinero hace a otras 30 de decir, oye, a mí me estás poniendo una desventaja competitiva. Sin ninguna duda creo que cabrían todas esas denuncias. De hecho, Ryanair ya se está moviendo en esa dirección. Luz Garicano, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Un saludo.